Hola mis consentidas hermosas, bienvenidas sean a este nuestro canal en una nueva temporada. Y pues si mis consentidas, hoy estamos estrenando una nueva temporada de este nuestro canal. Este canal va a dejar de ser un canal de maquillaje, va a dejar de ser un canal exclusivo de maquillaje. Ahora va a ser un canal un poquito más variado, más versátil, pero manteniéndose en la línea de belleza. Solo que ahora vamos a abarcar un poquito más temas como moda, como vida y estilo, tips, recetas de belleza, mascarillas y muchas cositas nuevas más. Porque quería darle un poquito más de validad al canal para que ustedes no se me aburran. Vamos a estar haciendo videos haul de ropa muy pronto, esta misma semana van a tener el primer video haul. Vamos a tener videos de tips a la hora de vestirse para nosotras las gordibuenas y para las demás chicas también. Vamos a tener un poquito de temas motivacionales si ustedes así lo deciden. Y en fin, muchos temas nuevos les voy a estar trayendo al canal. Vamos a mantener las reseñas, los versos y los tutoriales. Los tutoriales no van a cambiar, van a ser todos los días miércoles de tutorial. Porque es algo que realmente a mí me apasiona, es el mundo del maquillaje. Y no quiero cambiar eso del canal. Así que todos, todos los miércoles van a ser miércoles de tutorial. Pero uno de los más grandes cambios que va a tener el canal. Bueno, no tan grande que digamos porque ustedes ya me conocen así. Es el nombre del canal. Hasta el momento el canal se ha llamado Marije Makeup. Y no es que no me guste ese nombre. Sino que siento que al tener ese nombre todo se enfoca al maquillaje. Y ahora va a ser lo que es vida y estilo. Y por eso el canal va a tener un nombre diferente. Que no es nada del otro mundo. Es más, ustedes ya conocen ese nombre. Porque la mayoría que están aquí, ustedes me siguen en mi Facebook personal. Y es ahí donde yo me llamo Marijeacomán. Entonces ese va a ser el nombre del canal Marijeacomán. ¿Por qué el cambio? Bueno, aparte del que ya les dije que al poner Marije Makeup. Siento que solo se abarca el mundo del maquillaje. Es porque me he dado cuenta en las estadísticas, en los analíticos de este canal. Es que cuando alguien sale y quiere buscarme en YouTube. Pone en el buscador de arriba Marijeacomán. Y es la manera más grande como muchas me buscan como Marijeacomán. Porque es así que muchas también me conocen a través de los en vivos que hago en mi Facebook personal. Entonces, así de simple, mis consentidas ahora el canal se llama Marijeacomán. Mis consentidas, estos cambios son creados por y para ustedes. Estuve pensando mucho sobre qué cambios hacerles al canal. Y aunque yo he estado muy contenta de la manera que lo he ido llevando. En cuanto al mundo del maquillaje, reseña, tutoriales, versos. ¿Por qué no agregarle pequeños detalles al canal? Que hará que sea un poquito más versátil, pero todo alrededor del mundo de la belleza. Porque eso es lo que a mí más me concierne y me gusta lo que es el mundo del maquillaje y la belleza. Entonces, por eso le voy a agregar estas pequeñas condimentos al canal. Que siento que lo va a ser más versátil y que no sea tan aburrido mi consentida. Porque de repente ver lunes maquillaje, porque hago reseña, martes tutorial, porque hago tutorial. Y miércoles de versos que termina siendo también un tutorial. Siento que lo va a ser un poquito aburrido. Entonces, decidí hacer estos pequeños cambios para darle un poquito de versatilidad al canal. Ahora, mis consentidas, si ustedes desean que le agregue algo diferente al canal, que sé yo, probar un producto durante todo el día. O alguna idea diferente que ustedes tengan que tenga que ver con el mundo de la belleza. Déjenme lo dicho ahí abajito en los comentarios. Porque quiero darle gusto a todas y cada una de ustedes. Y mis consentidas, pues bueno, estos son los cambios que se vienen en el canal. Pero para celebrar esta nueva temporada, les tengo un pequeño sorteo. Pero realizado con mucho, mucho cariño para ustedes. Voy a estarles regalando, sorteando una de mis paletas favoritas. Que le he hecho como 4 o 5 videos de ella. No puedo parar de usarla. Es muy bonita, es muy versátil, es colorida, es neutral. Le dé todo un poquito esa paleta. Y esa es la paleta Elsa de Beauty Creation. Pues sí, mis consentidas, como esa paleta es una de mis favoritas. Quería que una de mis consentidas la tenga. Porque es una paleta muy bonita. Ahora poco cerré un sorteo exclusivo en mi página de Facebook. Que estaba regalando la paleta de Crayola. Pero ahorita les tengo este pequeñito sorteo de esta paleta. Que en lo personal, siento que vale la pena tenerla en nuestra colección de maquillaje. Los requisitos del sorteo son muy simples. Muy simple, mis consentidas. Primero es estar suscrita a este canal. Y que si estás viendo este video es porque ya estás suscrita. El segundo punto es activar esa campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque esta es la forma de que YouTube te va a anunciar cada vez que tenga video nuevo en este nuestro canal. El tercer punto o requisito es compartir este video etiquetando a tres amigas en cualquiera de tus redes sociales favoritas. Y por último, mis consentidas, el último requisito para entrar a este sorteo es simplemente dejar un comentario allá abajito. Diciendo qué te parece esta nueva temporada, qué le añadirías a esta temporada. Y también por qué no déjame tu nombre de usuario de la red social donde estés compartiendo este video. Puedes dejar hasta tres comentarios, mis consentidas. No dejen más de tres porque hay chicas que han dejado muchos, muchos comentarios y después no terminan ganando. Y me dicen, pero si yo hice mucho por ganármelo, ¿por qué no me lo gané? Todo es suerte, mis consentidas. Así que solamente en esta ocasión se pueden dejar hasta tres comentarios. Y pues eso es todo, mis consentidas para que puedas entrar a este sorteo pequeño. Es hecho con mucho amor, con mucho cariño para todas y cada una de ustedes, mis consentidas. Este sorteo es muy, pero muy aparte del sorteo que les tengo preparado. Apenas lleguemos a los 3.000 suscriptores que tengo tres o cuatro cositas muy, muy bonitas para ese sorteo. Así que, ¿qué esperamos, mis consentidas? Compartamos, compartamos los videos para muy pronto llegar a las 3.000 suscriptoras. Acabe a notar que cada 1.000 suscriptoras voy a estar haciendo un sorteo muy especial para ustedes. Y pues mis consentidas, espero que este pequeño sorteo sea de tu agrado y participes. Pero sobre todo espero que te gusten los cambios que vienen en el canal. Realmente estoy muy contenta de estos cambios. Lo he venido pensando desde mucho tiempo, consultando con mi almohada, consultando con mis asesores. Porque tengo uno que otro asesor por ahí. Y pues hemos venido al punto de llegar a hacer estos cambios. Como les dije hace un ratito, he pensado por y para ustedes. Mis consentidas, estamos muy pronto a cumplir un año en el canal. Yo estoy muy, muy contenta. Esta es una comunidad pequeña que me llena, me llena de mucho amor. Yo estoy muy, muy feliz por eso. Ustedes saben que no solamente me dedico al canal. Tengo otras responsabilidades afuera. Pero algo que más me apasiona de todo lo que estoy haciendo al momento. Aparte de lo que es el canal, que es mi más grande pasión en un instante. Es dar mis clases de maquillaje en línea. Yo estoy muy contenta. Ahora tengo 100 chicas en la fase número 1. 40 en la fase número 2. Estoy muy contenta. Se vienen más fases del curso y se vienen más inscripciones. Así que si eres nueva por aquí, pues pásate por mi Facebook personal. Que por ahí siempre estoy haciendo las inscripciones. Pues bueno mis consentidas, eso es todo por el video de hoy. No te olvides de dejarme en los comentarios lo que te gustaría ver de nuevo en este canal. Realmente estoy muy contenta como les dije por estos cambios. Pero bueno mis consentidas, sin más que decirles, yo me despido. No te olvides de participar en el sorteo, de compartir este video. De regalarme un like si estás de acuerdo con todos estos cambios que se vienen en el canal. Pero bueno, sin más que decirles porque si no me voy de largo. Yo me despido de ustedes deseándoles todo, pero todo, pero todo. Y si todo lo mejor del mundo, pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy muy grande. Bye mis consentidas. Y un beso muy grande.